El señor Comandante del Ejército Y con mayor conocimiento de los asuntos de seguridad ciudadana y convivencia Me acompañan también los comandantes regionales, me acompaña mi señora Acabamos de terminar un análisis desde el punto de vista militar y policial de la situación en el departamento Esa información vamos a continuar analizándola ya con la participación en el Consejo de Seguridad de las autoridades civiles de la ciudad, del departamento y naturalmente con la presencia de otras cabezas de entidades e instituciones del Estado que tienen que ver con los asuntos de seguridad y convivencia. De manera que esta comparecencia tiene un propósito específico Por eso quería darles el contexto. El propósito específico de esta comparecencia es el de hacer algunas reflexiones con respecto al tema que a todos nos duele de las masacres que se vienen presentando recientemente de los homicidios colectivos Esa es una realidad que nos duele, que nos golpea, que nos preocupa, que nos inquieta y que naturalmente tiene que movilizar energías adicionales tanto de la fuerza pública como de las autoridades regionales en todo el país Es sí muy importante señalar que alrededor de esas masacres y no voy a referirme a resultados concretos de las investigaciones que se están adelantando ya van por buen camino Lo que se ve en general es el impacto peligrosísimo y tremendo del narcotráfico Lo cual significa que tenemos que continuar haciendo un esfuerzo cada vez mayor para efecto de avanzar efectivamente en la lucha contra el problema mundial de la droga Con respecto al fenómeno de los homicidios colectivos hay que señalar que vienen presentándose desde hace muchos años y eso es doloroso Naturalmente es doloroso y por supuesto que convoca un esfuerzo del Estado, de la fuerza pública y de la sociedad colombiana cada vez más intenso Aquí tengo para conocimiento de ustedes las estadísticas de los últimos años Lo cual arroja claridad acerca de afirmaciones que se están haciendo en el sentido de que volvieron los homicidios colectivos en el gobierno del presidente Duque eso no corresponde a la realidad Los homicidios colectivos vienen presentándose Aquí tengo desde el 2010 por ejemplo No solamente el número de víctimas en el número de casos Me refiero al número de víctimas 210, 183 2011, 171 2012, 156 2013, 104 2014, 44 2015, 54 2016, 38 2017, 61 2018, 66 2019, 114 2020, 59 Eso lo que quiere decir es que Infortunadamente han caído muchos colombianos durante varios años por esta razón y con respecto al número de casos Hay 39 en el 2010 37 en el 2011 33 en el 2012 24 en el 2013 9 en el 2014 13 en el 2015 9 en el 2016 13 en el 2017 12 en el 2018 28, 22 en el 2019 Y 12 casos en el año 2020 Con esto lo que quiero señalar ante ustedes entonces es que infortunadamente porque esto nos duele mucho Es que la expresión criminal de homicidios colectivos se viene presentando en Colombia de tiempo atrás Un solo caso duele, un solo caso hay que rechazarle Pero naturalmente también hay que informarle a los colombianos con toda claridad Porque por razones De naturaleza política y de oposición al gobierno Se señala que este es un fenómeno nuevo que apenas se presenta en la administración del presidente Duque Lo cual no es cierto, todo lo contrario Esta cifra lo que indican es que Se vienen presentando Cifras menores de las que se han presentado en años anteriores En segundo lugar Tengo que decirles Que alrededor de estas masacres está el tema del narcotrafico Detrás de las masacres de los últimos días Están los mismos masacradores de siempre Y por las mismas razones Exfar, QLN, grupos narcotraficantes y delincuentes de todos los pelambres Todos ellos Luego de un periodo en el que creyeron que podrían tomarse el país Bajo la total impunidad Nosotros lo advertimos La impunidad es partera de más violencia Y mientras tanto Hay quienes hacen politiquería con la muerte Se expresan indignados por la violencia Pero al tiempo defienden la impunidad de los masacradores de ayer Y se oponen a la erradicación A la aspersión Y a la acción en general de la fuerza pública Para acabar con los cultivos ilícitos que financian a los masacradores de hoy Y buscan de todas las formas que se les ocurren Desacreditar a los soldados y policías que entregan su vida en el propósito de una Colombia sin droga Sacrificio que los colombianos reconocen, valoran y agradecen Acá la mano acusadora de la politiquería injuriosa y calumniosa La fuerza pública se va contra el gobierno y la fuerza pública cuando hay un crimen Pero guarda en silencio sobre el mal que le sigue causando al país El aumento de los cultivos ilícitos Que es la caja de los criminales que están cometiendo masacres Debido a las políticas equivocadas que defendieron Se equivocan La fuerza pública continuará cumpliendo su mandato constitucional y legal irrenunciable De proteger a la población y la integridad territorial Y avanzando gracias a su heroica tarea en la erradicación La aspersión aérea es hoy más necesaria que nunca antes Es hora de hacerlo Se trata de un asunto de seguridad nacional Con la aspersión se erradican muchas más hectáreas diariamente Es más segura Evita los muertos y los heridos y es más económico Tenemos que avanzar rápidamente en la eliminación de los cultivos ilícitos Para que los campesinos puedan vivir y trabajar tranquilos Tenemos que seguir erradicando Y tenemos que seguir sustituyendo Tenemos que avanzar rápidamente Porque cada minuto de demora Es un favor que se le hace al narcotráfico y a la muerte Los cultivos ilícitos y el narcotráfico Son el principal enemigo de la paz en Colombia La base del derecho a la paz es la vigencia de la constitución y el ejercicio legítimo de la autoridad No la justificación del crimen De cara a los homicidios colectivos Es importante anunciar ante ustedes Hoy, como primera conclusión de estos encuentros que estamos teniendo en Arauca La creación de la unidad especial de identificación, ubicación y judicialización De perpetradores de homicidios colectivos Repito, unidad especial de identificación, ubicación y judicialización de perpetradores de homicidios colectivos Esto lo que quiere hacer es que vamos a hacer un esfuerzo adicional Vamos a crear una unidad especial Una unidad con características de élite Una unidad integrada por nuestros mejores hombres en las distintas fuerzas Para efecto de identificar, ubicar y judicializar A quienes hayan participado en estos homicidios colectivos Naturalmente, ellos harán parte del cartel de los más buscados por perpetradores de homicidios colectivos Y por supuesto, que identificados Harán parte de un programa de recompensas que movilice la colaboración de la ciudadanía Para efecto de encontrar su paradero Para efecto de lograr su captura Y para efecto de que las autoridades les apliquen con severidad todo el peso de la ley Como me acompañan los generales Zapateiro y Vargas Yo quiero darles la palabra A fin de que ellos expliquen las características De esta unidad especial de identificación, ubicación y judicialización De perpetradores de homicidios colectivos Cuya creación se anuncia hoy desde Arauca Y que naturalmente tiene una cobertura nacional Para información de ustedes Una vez concluyamos el Consejo de Seguridad sobre los temas de Arauca Les daremos a conocer también las conclusiones General Zapateiro Solo agregar como comandante del ejército A todo lo expuesto por nuestro ministro de la defensa nacional Que esta unidad especial Estará integrada Por nuestra policía nacional Por las fuerzas militares En todo el territorio nacional Va a ser un esfuerzo nacional Sumado a nuestra Fiscalía General de la Nación Para poder ser contundentes Ante todo este flagelo Que nos ha generado el narcotráfico Permiso, señor ministro Muy buenas tardes para ustedes ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar compuesta esta unidad? Esta unidad va a estar compuesta Por investigadores del Grupo Antiterrorismo De la Dirección de Investigación Criminal E Interpol de la Dijín de Bogotá Con los responsables En las regiones De ese grupo Dos Expertos también del grupo De homicidios De la Policía Nacional Integrarán el grupo De perfilación De crimen organizado Frente a los responsables Y perpetradores De los homicidios colectivos Tres Funcionarios De la Dirección de Inteligencia De la Policía Nacional De los Centros de Fusión de Inteligencia También Ya están destinados Y es la instrucción Para que hoy En Bogotá Se esté Haciendo un análisis De las circunstancias De tiempo Modo y lugar Como han ocurrido Hasta el momento Estos homicidios colectivos Cuarto Funcionarios Del Centro de Análisis Criminal De la Policía Nacional Con base En la instrucción Que ustedes acaban De indicar Del señor ministro De escuchar Con plazo El lunes Estarán Entregando Cómo serán Las diferentes Recompensas En las En las diferentes Partes del país Sobre los homicidios Colectivos Que están siendo Investigados Por la Fiscalía General de la Nación Y la Policía Nacional De igual manera Se está haciendo Una solicitud Esta tarde Por parte De la Dirección De Investigación Criminal De la Policía A la Fiscalía Para que se designe Un fiscal Coordinador De esta unidad Especial De ubicación E investigación Quinto Junto Con comandos De las fuerzas Militares Y de las fuerzas De tarea Conjunta Que están En las diferentes Regiones del país Estoy hablando Grupos de operaciones Especiales Y comandos De la Policía Nacional Serán Los funcionarios Encargados De hacer cumplir Las órdenes De captura O las operaciones Para ubicar A los responsables De estos homicidios Colectivos De igual manera El día de mañana La unidad Nacional De Interpol Colombia Estará haciendo Una comunicación Especial A Interpol Mundial En Lyon Y a Europol Sobre la creación De esta unidad Hay circulares La roja La azul De ubicación Que esta unidad A partir de los hechos Conocidos Aquí en Arauca Lo de Samaniego Lo de Tumaco Lo del Cauca Para que estas personas Sean requeridas Internacionalmente Por los diferentes delitos No solamente El homicidio Sino por los delitos De concierto Para delinquir Y como lo indicó El señor ministro Especialmente En el narcotráfico Siguiente punto A partir Precisamente De la unidad De perfilamiento Y con todas Las unidades regionales Del país Se hará un mapa De riesgo En términos De ubicar Exactamente Las posibilidades En donde están Delinquiendo Estas personas Para que se Prioricen Las operaciones De las unidades Regionales En los lugares En donde están Delinquiendo Estos grupos armados Que están Produciendo Estos homicidios Colectivos Toda la capacidad Técnica De la Policía Nacional Y de nuestras Fuerzas Militares Precisamente A través Lo reitero De todo el sistema De ubicación De fuentes Abiertas Y de elementos Especializados Estará a disposición Para la ubicación Plataformas aéreas Toda la capacidad Legal Con los sistemas Que tiene La Fiscalía Y la Policía Para lograr Recolectar Los elementos Materiales De prueba Y la evidencia Física Para, como lo ha Indicado el señor Presidente Y el señor Ministro A esta unidad Los resultados Sean lo más Rápido Y oportunos Posibles De acuerdo A los hechos Que se han presentado Indicarles Que ya los investigadores Que están Tanto en Cali En Tumaco En Samaniego En el Tambo Cauca Y aquí en Arauca Traerán Todo lo recolectado A esta unidad Especial Para que sea aportado A la Fiscalía General de la Nación Y tener los resultados Lo más rápido Posible De acuerdo Con las instrucciones Del señor presidente Y del señor ministro Esas son las actividades En detalle Señor ministro Que se comienzan a hacer A partir de esta tarde Quiero decirle A los comunicadores Que esta comparecencia Tuvo que ver Con las masacres Con la creación De la unidad especial Para la identificación Y judicialización De los perpetradores De homicidios Colectivos Tuvo que ver Con una reflexión Sobre lo que ha venido Pasando En el país Teniendo como centro La lucha contra el narcotráfico Porque eso es lo que Demuestran Los hechos Que vienen investigándose Y una vez Culminemos El Consejo de Seguridad Propiamente dicho Para mirar Los temas Del departamento Les anunciaremos Las conclusiones Y los compromisos Que se adquirirán Con este departamento De manera que Nos vemos más tarde Les agradecemos mucho Su compañía En este momento Y les doy un abrazo grande Permiso Gracias 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 Y les doy un abrazo grande Gracias por ver el video